Música ¿Prefieren las vacaciones de invierno antes de que la escuela? Sí ¿Son compañeras de la escuela? Sí ¿A qué escuela Martín? A la Santa Inés A la Santa Inés, bueno, muy bien Coméntenme por qué prefieren estar de vacaciones de invierno y no ir a la escuela Y en la escuela, por ejemplo, nos toman pruebas, todo eso, nos hacen escribir En cambio acá te divertís viendo las cosas Claro, y además en la escuela nos hacen estudiar mucho Y en cambio acá te divertís, jugás con amigas Hacés mucho Sí, casi todos los días nos toman pruebas Y acá es más como siendo relajante La verdad que está muy buena la idea y poder compartir un momento lindo los domingos con los chicos La verdad, perfecto por parte de la iniciativa de la Municipalidad Hoy a sala llena también, ¿cuándo viniste a retirar la entrada? Creo que el lunes de la semana pasada Saliendo un poco también para que se diviertan Ah, nos divertimos todos ¿Qué es esta opción del teatro? No, me parece muy buena la opción del teatro Ya por ahí hemos visto este espectáculo y nos gusta Así que bueno, decidimos traerlo Lo hablamos recién también La opción de que sea gratuito también está buena Sí, nos ayuda también Si no, se nos complicaría también poder salir a todos Hay mucho talento, buenos números Siempre hay buenos números en pico para aprovechar Así que creo que tenés actividades siempre Las vacaciones de invierno ¿Por qué? Porque no tengo tarea No tenés tarea ¿Eso es lo mejor de las vacaciones de invierno? ¿Qué otra cosa? ¿Te levantás más tarde? ¿Te levantás temprano igual? Me puedo levantar a las 2 de la tarde Vacaciones de invierno Bueno, ¿y por qué? Contame, a ver, ¿por qué te gustan más las vacaciones de invierno? Si puedo dormir más Puedo invitar a mis amigos ¿Y cuando van tus amigos a jugar a qué juegan, por ejemplo? Al fútbol, al básquet También jugamos un poco a la play Y la verdad que sí, está muy buena la opción que brinda este espacio Para entretener a los niños más que nada Así que una buena idea Aparte los días están feos Mucho par que no podemos hacer Así que Bueno, es una buena opción también para sacarlos de casa, ¿no? Sí, la verdad que sí Si no nos vuelven loca Muy contentos Es un ciclo que ya está instalado Hace varios años Está respondiendo muy bien la gente También lo que vemos es que está viniendo mucho la familia Que eso es como algo que nos alegra bastante Que pueden entrar el papá, la mamá, la abuela Entonces es algo bastante positivo Y nos quedan un fin de semana más Con dos funciones Sábado 20 y domingo 21 Donde van a estar Perros Salvajes Y somos el héroe con la cooperativa La comunitaria de acá de General Pino ¿Vos hermanos? ¿Vos hermanos? ¿Vos hermanos? Está difícil la vacación de invierno a veces con todos los chicos, ¿no? No, 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 con ellos no es fácil, la verdad que no Yo soy el mejor hermano de él El parque siempre es una buena opción, ¿no? Sí, tal cual, ¿sabés qué? ¿En cuanto a los precios? ¿Están baratos? No, está más o menos Ni muy caro ni muy barato Una vacación de invierno Bueno, porque, a ver, contame, ¿qué hacés en las vacaciones de invierno? ¿Te levantás tarde? ¿Qué hacés? Sí, me levanto tarde No me gusta la escuela, por eso me gusta en las vacaciones ¿Y después qué hacés durante el día? Solo jugo a la explota ¿Te subiste a algún juego o algo? A todos ya ¿Y? El peor es el martillo ¿Está bueno? Sí, grité un montón igual Gracias a Dios, disfrutando con los chicos, pasándola lindo ¿Se hace difícil las vacaciones de invierno con los chicos en casa? Un poco sí, pero bueno, se aprende a disfrutar de los hijos estando en casa Trajimos a pasear al neno un rato a ver qué tal los juegos ¿Cómo lo viste al parque? ¿Te gusta? No, no, bastante lindo, la verdad, bastante completo y para pasar el día Un poco frío, pero está hermoso Acá tenemos, bueno, para toda la familia Tenemos calecitas, trencitos, motitos para los chicos Después tenemos Vuelta al Mundo, tenemos la montaña rusa, Twister También tenemos la máquina grande, que es un kamikaze Yo vengo cobrando hace dos años que tenemos el mismo precio Un año y medio que no podemos subir los precios porque la gente, vos la ves que no tiene dinero Y hacemos una promoción ahora de 5 boletos a 250 pesos, que son a 50 pesos el juego Yo creo que es muy accesible y está, viste, lo mínimo que podemos cobrar ¿Hasta cuándo va a estar el parque en pico? Bueno, hasta que terminen las vacaciones seguro, una semana más Nosotros no hacemos mucho tiempo, pero bueno, eso lo vamos viendo a medida que va respondiendo la gente Yo creo que terminan las vacaciones una semana más y después nos estamos mudando Ya última semanita de vacaciones, pero sí con una cartelera renovada en el Gran Pampa Ya que desde el día 26 de junio que estábamos con Toy Story La verdad que con un fenómeno, increíble la película rompiendo récords históricos En junio, por ejemplo, nunca había habido tantos espectadores en el país Disney este año apostó un poco a llevar el dibujo a personificarlo Lo hizo con Aladín y ahora lo está haciendo con el Rey León Arrancó ayer la película en tres funciones y la verdad que un buen marco de público Rey León solamente en el Cine Gran Pampa Y los horarios 17.30, 20 y 22.30 Todos los días en versión castellano y en Full HD Así que, bueno, esta, como te decía, el Cine Gran Pampa totalmente renovada la cartelera Y en el Cine Teatro Picó, con una variedad un poquito más amplia de horarios Sigue Toy Story en aquella sala No hoy viernes, pero sí el resto de los días a las 16 horas Mascotas 2, que también continúa a las 18 horas como venía Y a las 22.30 seguimos con El Hombre Araña también, como para los que no la vieron todavía Y a las 22.30 seguimos con El Hombre Araña